Para hacer historia no es necesario ganar. No fue una final sencilla. 8 horas de viaje, cansadas y además el rival era el favorito de la serie. Se perdió la primera partida, también la segunda. Y el resultado, 3-0 en contra. Pero no te dejé tirado. Estuve más de 4 horas de pie, agotada y soportando el frío pidiéndote, exigiéndote que saliera solo para decirte una cosa. No bajes la cabeza y no te rindas. Yo te apoyo en las buenas y en las malas y estaré contigo siempre, aun cuando no me puedas ver. Ese día no ganamos con la victoria y no con la unión. Hacer victoria no es ganar la final y no cambiar la forma de ver el mundo. Esta es mi liga y así la vivo yo.